¿Qué quiere saber? El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y probable candidato a la presidencia del Partido Republicano, sobre un acuerdo entre sus partidarios y el Partido Demócrata en la polémica situación inmigratoria que vive su país. Se ha vuelto a pronunciar sobre el particular, ha dicho que no se puede hacer ningún mal acuerdo fronterizo. Esto es un mensaje que, sobre todo, Trump dirige a los integrantes del Partido Republicano, porque sabemos que el presidente Biden, de alguna manera acuciado por la campaña electoral, por críticas muy fuertes que se le han hecho durante todo este tiempo a propósito de la laxitud a la hora del control migratorio, ha dicho que tenemos que avanzar en medidas más fuertes, más concretas, y para eso estaba gestando un acuerdo bipartidista, porque además el Partido Republicano le había puesto límites, entre otras cosas, al financiamiento de su propio gobierno, que implicaba, además, seguir financiando, por ejemplo, las operaciones en el exterior, caso muy concreto, el de Ucrania. Sobre esto vuelve a manifestarse el expresidente Donald Trump, advirtiéndole a los republicanos y también a los demócratas que no negocien un mal acuerdo fronterizo en medio de estos esfuerzos que acabamos de describir está haciendo el gobierno para alcanzar un entendimiento bipartidario.